Este es un corte informativo de Guagro Telecom. El rector, doctor Javier Sandañan Mazán, informó que se reunirá a la Comisión de la Máxima Casa de Estudios con representantes del gobierno estatal para acordar una cifra que insistió a 1640 millones de pesos. En cuanto al posible regreso del gobernador Roque Ortega Martínez a la Guagro, manifestó que será recibido como un trabajador más y será bienvenido ya que no le dé mayor problema. En cuanto al tema del adeudo, el rector nos comparte que no quitará un dedo del reino. El gobierno debe más de 600 millones de pesos y él tiene que defender el subsidio de la universidad y cuidarlos. Limpió el proceso de selección para ingresar a la Guagro. El doctor Javier Sandañan Mazán defendió el proceso de selección para el ingreso a la Máxima Casa de Estudios y dijo respecto a los movilizados para pedir su ingreso que hay 900 espacios para cuando quiera. También te comento que implanta nuevas medidas de control para evitar violencia en la prepa 17. El director de la preparatoria 17 de la Universidad Autónoma de Guerrero, Luciano Hernández Ávila, informó que salieron ocho grupos de primer año y que en el turno vesperino solamente hay segundos y terceros años. Ya están tomando medidas estrictas para nuevos ingresos, pues lo que se busca es reposicionarla de nuevo como una de las mejores escuelas. De igual manera, cada joven acudió con sus padres quienes tuvieron que firmar una carta compromiso y se les entregó credencial de visita. Por otro lado, el rector inauguró de manera oficial el inicio del ciclo escolar 2015-2016 y por el mes patrio realizó el izamiento de banderas nacionales en la explanada de rectoría. En este acto, el rector fue acompañado por funcionarios de la guardia, profesores, estudiantes, personal administrativo y de inteligencia. Esto ha sido todo desde parte de los despidos de Michel Pano y nos vemos en la siguiente visita.